Yo creo que ese enfoque binario, víctimas victimarios, es un enfoque de la ley de justicipas. Yo soy muy crítica de muchos aspectos de la ley de justicipas, por ejemplo, la noción de víctima. Y otra cosa es eso que está señalando Rocío, empezar a mirar la historia en términos de víctimas y victimarios, cuando la historia es infinitamente más compleja. Yo acabo de entrevistar tres mujeres campesinas de la violencia de los años 50 y jamás hablan de victimarios. Jamás. Ni ellas de víctimas. Jamás se miran como víctimas, además. No se miran como víctimas. Entonces ese es un enfoque del Estado, digamos, de la burocracia. De la burocracia que se ocupa de la reparación, de la burocracia que se ocupa de identificar víctimas, registrarlas, etc. Es una cuestión muy burocrática. En este momento lo que es políticamente correcto es hablar en términos dicotómicos. Si tú te sales de ese discurso y en algunos de los informes de memoria histórica pretendimos salirnos de ese discurso, las víctimas inmediatamente te lo reclaman. ¿Las asociaciones? Las asociaciones de víctimas. Porque ese es el discurso de las asociaciones de víctimas. Se tiende a purificar a las víctimas. Las víctimas son unos seres incuestionables porque son víctimas. Y los victimarios son unos monstruos. Si tú haces aparecer los grises, el panorama es tremendo. Porque salen las complicidades, salen las ambigüedades, sale lo que sale en las guerras. O sea, las guerras, si tú miras la Segunda Guerra Mundial en detalle, con lupa, es un tejido de complicidades, de actos fallidos, de zaperías. Y eso sería lo que podríamos hacer si hiciéramos una historia rompiendo la dicotomía víctima-victimario en Colombia. Saldrían a relucir todos los servicios que los unos le prestan a los otros. Y eso, yo me pregunto si eso ayuda. Eso, ¿para qué sirve un retrato tan crudo de la guerra? Yo creo que la guerra es eso. Estoy convencida que la guerra es eso. Pero me pregunto si a la sociedad le sirve ese retrato. Sí, se origina básicamente en el tribunal de Nuremberg. Ese es como el primer ejemplo. Bueno, y de ahí se vienen un montón de comisiones de la verdad. Y siempre ha sido como el instrumento para poner sobre el tapete qué pasó, cómo pasó, etc. Lo que pasa es que lo que lo hace a uno muy escéptico es ver lo que pasa después de una comisión de la verdad. Si tú miras Sudáfrica hoy en día, Sudáfrica tiene problemas muy complicados que la comisión nunca pudo resolver. De discriminación, de desigualdad, una serie de cosas. Yo no soy muy creyente en que, no tanto en el modelo, Rocío. El modelo me parece que es el modelo idóneo. Lo que no creo es la implementación del modelo en un país como Colombia. Donde nadie está dispuesto, como convocaron el otro día las FARC y dijeron, bueno, hagamos una especie de acto de contrición general donde cada quien reconoce su parte en la guerra. Eso cayó al vacío. Y una comisión de la verdad es eso. Yo creo que eso no tiene, no hay manera de reemplazar una comisión de la verdad. Porque la comisión de la verdad es como el instrumento idóneo para develar un pasado de atrocidades de un país que ha tenido una guerra. Eso es una comisión de la verdad. Lo que pasa es que cuando tú analizas las comisiones de la verdad, te das cuenta que, o sea, la intención es maravillosa, pero lo que resulta y lo que pasa después, pues deja mucho que desear. Aquí yo veo, por ejemplo, muy difícil que en una comisión de la verdad se develen los crímenes de Estado. Yo no soy para nada experta en el tema de reparación. Pero yo entiendo que una reparación simbólica es una reparación completa, en el sentido de que no es reparar una cosa puntual, una muerte puntual, una pérdida puntual, sino es hacer una reparación en conjunto y tiene que ver con un colectivo, más que con individuos. Por ejemplo, una reparación simbólica para Bojayá seguramente tiene que ver con sitios que son muy sentidos por la comunidad, con ciertas formas de la cultura que fueron laceradas por la violencia. Es decir, es eso, es como reparar algo que la violencia destruyó y laceró y que para la comunidad es algo muy sentido. Yo siempre he entendido, digamos, la reparación simbólica en ese sentido. El informe de memoria histórica sobre Trujillo se convirtió en una herramienta importantísima para la comunidad y ellos ven eso como una reparación simbólica. No en todos los casos pasó eso. Yo pienso que Bojayá también pasó lo mismo. Que la comunidad se apropió, se vio expresada. El Salado también, el Salado se apropió del informe de memoria histórica y lo hizo suyo. Y es una herramienta con la cual ellos discuten, es una herramienta con la cual ellos piensan en su pasado. Es decir, esos tres informes, me imagino que hay otros también, pero yo pensaría básicamente en esos tres. Me parece que ellos están haciendo una llamada a una comisión de la verdad. ¿Por qué una comisión de la verdad? Es eso. A ver, todos los actores de la guerra aquí presentes, vamos a reconocer la parte que cada uno jugó en esta guerra y vamos a hacer una... Ahí hablan de un perdón colectivo. Ahora, aterricemos eso en la realidad. Me parece que es imposible. ¿Por qué? Porque un perdón colectivo implica que cada uno de los actores de la guerra reconozca su parte en la guerra. Y en esta sociedad no se está reconociendo. Hay muchos actores que no están entrando en escena, que no quieren reconocer su parte. Creo que las FARC deben asumir lo que les corresponde. Y no van a poder evadir eso, porque el país ya entró desde la ley de justicia y paz, el país ya entró en un proceso donde los actores armados les toca, así no les guste, poco a poco ir asumiendo el papel que jugaron en la guerra. Con los paramilitares pasó un poco así. Cuando ellos entraron al proceso tenían un discurso completamente heroico. Ellos eran los salvadores de la patria. Ellos habían salvado a Colombia de la guerrilla. Y poquito a poco el proceso de justicia y paz los fue aterrizando y les fue diciendo, Miren señores, ustedes no son heroicos, ni son héroes de la patria. Ustedes son criminales. Y ustedes han cometido una serie de crímenes que son estos, estos y estos y van a tener que asumirlo. A las FARC les va a pasar lo mismo con un proceso de justicia transicional. Yo creo que en el abanico de víctimas de las FARC, porque es un abanico, hay un grupo muy visible que es el de los secuestrados. Están contabilizados porque cifras y conceptos, hace años que está haciendo la estadística, se sabe quiénes son, han publicado sus memorias, salen en televisión, todo el mundo sabe quiénes son. O sea, ese es un grupo muy visible. Pero hay un grupo muy invisible de las víctimas de las FARC, del cual no se habla, Rocío, y es el que yo considero más importante. Y son víctimas no de ahorita, son víctimas de los años 80, 90, que son esos pueblitos que las FARC atacaban de manera sistemática. Estoy pensando en Granada, en el oriente antioqueño, o en pueblitos del Cauca, de tantas partes, donde las FARC de manera metódica, sistemática, por quitarle las armas a los policías y por destruir la estación de policía, borraban al pueblo. Y la gente volvía y construía su pueblito. Esas para mí son las verdaderas víctimas de las FARC. ¿Qué puede hacer las FARC con esa gente? Primero hay que visibilizar ese daño. Ese daño no está visibilizado, está completamente... Nadie habla de eso. Habría que visibilizar ese daño y ellos tendrían que pronunciarse con esa gente, ponerle la cara a esa gente en esos pueblos donde de manera sistemática acababan con el pueblo, lo borraban del mapa. Ese pienso yo que es el grupo de víctimas más sensible. Entonces yo pienso, por ejemplo, que sería muy interesante que las FARC hicieran un ejercicio de memoria y identificaran realmente esos pueblos y les hicieran un gesto. En Colombia a las atrocidades o a los crímenes que han cometido la fuerza pública es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que periódicamente le señala al Estado su responsabilidad en casos concretos como Mapiripán, como Trujillo. Ahora viene la Unión Patriótica. Ahí le señala al Estado su responsabilidad. Pero aquí internamente, ¿en qué momento asume el Estado sus responsabilidades? Nunca. Y a mí me parece que eso también tiene que suceder. Es decir, no solamente los señalamientos externos, sino tiene que haber un reconocer. Gracias. 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 Gracias.